Tan dentro de mí conservo el calor que me hace sentir, conservo tu amor Tan dentro de mí no puedo vivir, muriendo de amor, muriendo de ti Como buscan las olas la orilla del mar, como busca un marino su puerto y su hogar Yo he buscado en mi alma queriéndote hallar, y tan solo encontré mi soledad A pesar de estar lejos, tan lejos de mí, a pesar de otros besos, quizás Wendolín Aún recuerdes el tiempo que aquel nuestro amor, aún te acuerdes de mí Wendolín, se quiebra mi voz al nombrarte, mi mirar se nubla al recordarte Y pensar que en dos manos, un día, se unieron dos almas Y de aquello de ayer, ya nada quedó Aún recuerdo aquel ayer, cuando estabas junto a mí Tú me hablabas del amor, yo podía sonreír Aún recuerdo aquel amor, y ahora te alejas de mí Le he pedido al silencio que me hable de ti He vagado en la noche queriéndote oír Y al murmullo de olviento le he oído decir Tu nombre, Wendolín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!